Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy voy a hacer un reto épico Consiste en sobrevivir una noche sin nada en el inventario Y me va a estar acompañando el pana Jonathan que también tiene un canal de YT Así que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que también vayan a apoyar su video Bueno, ahora sí vamos a proceder a empezar La verdad es que no sé si se dice así Bueno ya, me dejo de chiste, ¡empecemos! Ajá, empezó el reto, a ver quién aguanta más mi pana ¡Ay no, los aldeanos! ¡Los aldeanos! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Mira, mira cómo corro, mira cómo corro ¿Sabían que si un creeper les va a estallar y ponen un bloque al frente no les pasa nada? ¡Ah, esas no se las sabían, ¿verdad? No sé para qué me arriesgo haciendo esto, gente Me voy a hacer una mesita de crafteo ¡Ay no, el enano, el enano, el enano! ¡No, corre, 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 corre! Sí, ahora sí estamos bien equipados La piedra es la solución a todos tus problemas A ver, vamos a subir, vamos a subir Si me caigo de tres bloques muero ¡Matable! ¡Perfectísimo! Y lo mejor es que los creeper me dejan los bloques de la explosión ¡Ay no, gente, no! ¡Hay muchos esqueletos! ¡No, no, no, no! ¡Hay dos, hay dos, no! ¡Pero corre, no te agaches, corre! ¡Ay no! ¡Dos corazones, no! ¡Un corazón, no, no! ¡Mueltísimo, mueltísimo! ¡Agáchate! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! ¡No! A ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Seguimos vivos! ¡Seguimos vivos! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Pon, pon, 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 pon! ¡Nada, gente! ¡Casi pierdo! Ahora solo me queda esperar aquí A que el pana Jonathan se muera ¡Oh! ¡Listo, gente! ¡Victoria! Por un poquito me matan los esqueletos, ¿eh? Bueno, gente Ahora falta el PvP épico Vamos a ver cuál kick selecciona el pan ¡Ah! El kick de hierro Las batallas de hierro duran menos ¡Listo, listo! ¡Pvp épico! Si tienen un escudo No hagan esta técnica Ya que, bueno Te está haciendo daño en el escudo constantemente Y en algún momento se te va a romper Y si tu oponente tiene escudo Pero tú no Estás en una gran desventaja En algún momento tiene que explotar, gente En algún momento ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Lo fallé! ¡Otro, otro! ¡Toma! 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 Eso no tiene nada que ver, gente Porque fue el PvP de prueba Ahora sí se viene el PvP épico Pero para esto necesitamos una tormenta Y obviamente que sea de noche Ahora sí Se viene el PvP épico Tomaということ a su Toma 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 Gracias por ver el video. ¡El último golpe! ¡El golpe de gracia! ¡Listo! ¡Victoria! ¡Victoria gente! ¡Victoria! Para los que se preguntan, este mapa lo hice yo. Bueno gente, fue un placer grabar este video con la ayuda del pana Jonathan. Recuerden, el canal de él estará aquí abajo en la descripción para que vayan a verlo. Y si les gusta su contenido, se pueden suscribir. Y bueno, su parte de este video también estará aquí abajo en la descripción. Y por último, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cuídate mucho y adiós.